El amor es un centro Mario Benedetti Una esperanza, un huerto, un páramo, una migaja entre dos hambres, el amor es campo minado, un jubileo de la sangre, cáliz y musgo, cruz y sésamo, pobre bisagra entre voraces, el amor es un sueño abierto, un centro con pocas filiales, un todo al borde de la nada, fogata que será ceniza, el amor es una palabra, un pedacito de utopía. Es todo eso y mucho menos, y mucho más es una isla, una borrasca, un lago quieto, sintetizando, yo diría, que el amor es una alcachofa que va perdiendo sus enigmas hasta que queda una zozobra, una esperanza, un fantasmita.